Franus, elegante que lo que A ella le gusta Versace, G.M.G. Dior Esta trae el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta, el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Yo no le invierto, ya tiene unos pares Pero cuando se la abierto dice que no pare Podría estar bien, pero no le vale Quiere a Franus Bey, aunque tenga los males A ella le gusta que sea malo, pero yo no lo soy Simplemente sé lo que tengo que hacer y que no Ella quiere que la pasen a buscar en Rolls Royce Pero yo ando a pie y dice que viene un boy A ella le gusta Versace, G.M.G. Dior Esta trae el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta, el mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Le gusta Versace, G.M.G. Dior Le gusta Versace, G.M.G. Dior Le gusta Versace, G.M.G. Dior Le gusta Versace G.M.G. Dior Yo la conozco hace rato y me destaco En la cama la tiro, la tiro y le quito los tacos Negro caco Como a ella le gusta me busca Porque tengo el dato Esta es la nota La quieren las ricas y los narcos Pero no les toca Ella está loca Porque en lo oscuro me demuestra el poder de su boca Le gusta lo caro pero no le sube el ego Sabes que salió del bloque Como todos los compas que están puestos pa'l choreo Ella también está pa'l choque Le gusta lo caro pero no le sube el ego Sabes que salió del bloque Como todos los compas que están puestos pa'l choreo Ella le gusta Versace, G.M.G. Dior Ella trae el billete pa' vivir mejor Por la noche en alta mejor resort Y amanece en el bajo cuando sale el sol Yo no le invierto Ella tiene unos pares Y cuando le meto ella me dice que no pare Quiere que lo meche Que ella la corrale Vámonos pa'l lecho Tomándonos un label Ella es el que tiene sed Que se la va a tomar Que ella me tira un DNA en el Instagram Que no es pata pero que le gusta fumar Y besarse con la mía Enfrente al mar Y a mí que me gusta mala Y loca es más Supis que este brasileño Con Panamá Dime mamá si cae posibilidad Que vayamos pa'l entierro Sin funeral Ella combina los zapatos Con un chico la vida entera Cuando llega Entonces se paraliza Parece que nieva Y no se deja Pero si quisiera Toda la noche entera Yo le meto con candela Le meto como caldera No le hable de techno No le hable de perreo Dale pa' fumar Que la baby se va a fuego Si quiere aventura Me pongo romeo Yo tengo la cura Pa' su bellaqueo A ella le gusta Versace G&G Dior Está atrás del billete Pa' vivir mejor Por la noche en alta El mejor resort Y amanece en el bajo Cuando sale el sol Yo no le invierto Ella tiene unos pares Pero cuando se la abierto Dice que no pares Podría estar bien Pero no le vale Quiere a Franus Bey Aunque tenga los males Le gusta Versace G&G Dior Le gusta Versace G&G Dior Le gusta Versace G&G Dior G&G Dior Le gusta Versace G&G Dior G&G Dior G&G Dior G&G Dior El nuevo sistema Eh Franus Pebecita Mami Franus Elegante Elegante que lo que Ah Vente del verdadero Remy Que onda de este G&G Dior Bumbia 420 Pa' los negros A ella le gusta Toda esa cosa Es una loca Eh Yael De beatmaker Perro Dímelo POPLO